La selección de México ya parece un hospital con tantas bajas a solo un día para disputar la Copa Oro en donde llegarán con muchísima presión por sacar resultados positivos pero en la última hora se anunció una nueva baja por lesión que en Honduras celebran México ha recibido otro duro golpe previo a enfrentar a Honduras en la Copa Oro y es que las lesiones han sido uno de los puntos más delicados para el combinado norteamericano ya que han perdido a varias de sus figuras pero en las últimas horas la federación anunció la baja del volante Sebastián Córdoba de Tigres y para su relevo sería su compañero Diego Lainez a quien en México lo han catalogado como el Messi mexicano pero que su nivel ha ido en disminución La dirección de selecciones nacionales informa que Sebastián Córdoba causa baja por lesión de la convocatoria final de la Selección Nacional de México que participará en la Copa Oro de CONCACAF 2023 El jugador de los Tigres reportará con su club para continuar con su proceso de rehabilitación Diego Lainez es el jugador que será inscrito en su lugar dice el comunicado Además de Córdoba México también perdió para el duelo ante Honduras a César Montes y Gerardo Arteaga quienes estuvieron en medio del relajo en el partido de semifinales de la Liga de Naciones ante los Estados Unidos en donde recibieron un tremendo baile Estas bajas sin duda alguna son de puro beneficio para Honduras que si bien no se encuentra en un buen momento pero México está dando ventajas considerando el momento por el que están pasando en la actualidad tras la Liga de Naciones Honduras por su parte se encuentra afinando los últimos detalles los futbolistas tuvieron un descanso y están casi listos para arrancar esta Copa Oro de la mejor manera pero opinen amigos ¿podrá Honduras aprovechar la crisis de México? déjenmelo saber en la caja de comentarios suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!